San Miguel el Alto No les vengo a presumir Donde hay hombres muy valientes Donde rifa la amistad Donde diario bien se siente Toda la tranquilidad Yo no soy de por aquí Soy un lado de San Juan De Tepatitlán y Arandas Y de Jalos, Jotitlán Yo no soy de por aquí Soy el mero San Miguel A los altos de Jalisco Pronto tengo que volver En los altos es el gusto Las carreras de caballos Cuando no hacemos carreras Hacemos peleas de gallos Lo mismo en Atotonilco Hay mujeres muy bonitas Pero yo mejor prefiero A mis lindas Alteñitas Las mujeres de los altos Una dirgencita son Las de San Miguel el Alto No tienen comparación Lo mismo son las de Arandas La Capilla y San Julián Porque la mosquera Alteña Se rifa con la del plan Vivan los pueblos alteños Aunque yo ande por aquí Ay, mi San Miguel el Alto Nunca me olvido de ti Yo no soy de por aquí Soy un lado de San Juan De Tepatitlán y Arandas Y de Jalos, Jotitlán Yo no soy de por aquí Soy el mero San Miguel A los altos de Jalisco Pronto tengo que volver